Nuestra historia Y es verdad me diste a mí un mundo de calor que yo te devolví Yo te confié sin pudor todo mi corazón de canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí que te fui a entregar Y es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad, te hacían emocionar y nos sentíamos volar Pero cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto, la noche y la luz nacen siempre de ti Vivo bajo tu encanto, a veces me adulas, pues te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Es mi vida, es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Busque las cadenas que me atan a ti, como a una bendición Ante ti en escena, yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón Y a veces estoy triste, mi derecho a llorar, lo sacrifique Pero ante ti mi Cristo, gano el premio mayor, cada noche nacer Es mi vida, es mi vida, es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén Es mi vida, es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno